Amigos, les contamos que del 22 al 24 de febrero se realizará en Costa Rica la feria de empleo de Cinde, la agencia de promoción de inversiones en ese país. Más de 40 empresas multinacionales buscarán candidatos con o sin experiencia para llenar una serie de plazas de empleo. Pero dejemos que esto nos lo cuente en estos momentos acá que recibimos en el Centro Internacional de Noticias a Andrea Centeno. Ella es directora de comunicación de Cinde. Bienvenida, Andrea. Gracias por compartir con nosotros. Me dijiste que también eres periodista y que, bueno, tienes en estos momentos la función de informarnos de qué se trata esta feria de empleo. Así es, esta es la decimocuarta edición en que hacemos el Cinde Joffert, que es la feria multilingüe más grande de Costa Rica, especializada precisamente en la gente que tenga el dominio de un segundo idioma. Y cuáles idiomas, puede ser inglés, portugués, mandarín, holandés, estamos buscando en ocho idiomas en total, gente que llene 3.800 plazas, que tienen más de 45 empresas, líderes multinacionales que tienen operaciones en Costa Rica. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las áreas en las que actualmente el mercado laboral se está moviendo y están buscando más? Eso es importante. De las 10 carreras más demandadas que van a haber reflejado los puestos en la feria, tenemos todas las ingenierías, empezando por sistemas, programación, pero también tenemos mucha gente de contabilidad, mucha gente de finanzas. La feria también tradicionalmente ha llenado muchos puestos en lo que es servicio al cliente. También tenemos plazas para odontólogos que no le tengan miedo a la tecnología y que puedan diseñar en tercera dimensión, por ejemplo, para diseñadores gráficos, para programadores digitales y muy importante, no solo a nivel universitario, sino también técnico, que están siendo muy, muy demandados. Andrea, ¿y qué consejos se les puede dar a esas personas para asistir a la feria? Además de los odontólogos que le pierden el miedo a la tecnología, ¿qué otros consejos? Bueno, el ABC de la feria les voy a dar. Número 1 es una feria de entrada gratuita, pero que requiere preinscripción en línea. Entonces la gente tiene que entrar a www.sindejobfer.com. Voy a anotarlo aquí, www.sindejobfer.com, hacer el registro para participar y muy importante, si dice que habla inglés o portugués, hay una prueba en línea que es totalmente gratuita que le certifica su nivel de idioma. ¿Qué implica ese registro también? Subir su currículum, llenar todos los campos y demás, porque es una feria totalmente cero papel. No se llevan llaves mayas, no se llevan currículums impresos. ¿Entonces para qué van? Porque la persona cuando llega activa su entrada y hasta ese momento se vuelve un candidato visible para la empresa. La empresa no accede a sus datos ni a su currículum cuando usted se inscribe. Tiene que hacerse presente y eso es muy importante. Hasta que eso ocurra, la empresa no jala sus datos si no lo conoce. Y también porque usted tiene que venderse personalmente. Es un momento para relacionarse con los empleadores, eso es muy bueno también. Y diferenciarse, porque la competencia por estos puestos de calidad es alta. Entonces el tema de ir, conocer, mostrarse, preguntar, interesarse y además muy importante, recibir retroalimentación. Como profesionales o como técnicos tenemos que seguir educándonos en el tiempo para acoplarnos al mercado. André, ahí va mucha gente. Mucha gente. O espera mucha gente. En promedio recibimos entre 11.000 y 13.000 personas por año distribuidas en tres días. Es una cantidad interesante desde gente que no tiene un empleo y anda buscándolo hasta gente que quiere explorar nuevas oportunidades y gente de todas las edades. Eso es importante, no hay límite de edad. A partir de que es mayor de edad con todos sus papeles en orden hasta la edad que quiere insertarse en el mercado es bienvenido y las empresas lo buscan. Porque buscan ese balance, experiencia, juventud y sobre todo muchas ganas de aprender y habilidades suaves. André, en el preregistro que tienen le van a hacer una prueba. La prueba también es en línea. ¿Nos puedes explicar cómo es eso? Todo es en línea. Cuando se meten a la página van a encontrar primero un cuestionario de alguna data personal, edad, nombre, datos de contacto que nos sirve también para generar estadísticas, también un poquito de cuál es su nivel educativo y después un clic y lo lleva a la prueba que es en línea también. Y si la persona sabe inglés, portugués, alemana, mandarín, pero no lo tiene certificado, ¿hay algún problema con eso? La prueba se lo certifica, eso es importante. Las empresas que están ahí, por lo menos en el caso de inglés o portugués, utilizan la prueba como una referencia. La prueba lo va a evaluar según el marco común europeo, es una prueba donada por nuestro socio de idioma internacional que se llama prueba BELT, que le va a medir sus habilidades y la prueba PIP para el caso del portugués. Inmediatamente cuando usted termina la prueba, recibe su categoría y eso el sistema se lo anexa a su perfil. Y no necesariamente tiene que tener 100% del idioma, puede tener un porcentaje mucho menor. Hay diferentes niveles, al ser tan amplia la oferta de puestos, hay algunos que requerirán menos que otros y otros sí definitivamente total fluencia, pero la gente tiene que explorar, eso es otra ventaja de la página. Usted puede ver puesto por puesto los que están siendo ofertados y puede revisar empresa por empresa con nombres, apellidos y descripción. O sea que el candidato puede de inmediato, ya con el nivel que tenga, ver en qué puestos puede participar. Hay un filtro, de hecho también hay un buscador que usted pone, soy Andrea Centeno, soy comunicadora, hablo este idioma y este idioma y el mismo sistema incluso me dice, usted es candidato para toda esta gama de puestos. O le falta un poquito, si no le aparecen otros, lo cual también es bueno. Claro, porque como tú dices, una retroalimentación. La retroalimentación es muy sana y un llamado a que hagan la tarea. Muchas veces la gente nos llega y dice, ay no me inscribí, ay cuénteme en qué empresas son, cuénteme qué hace cada empresa. No, que se metan. Que se metan, estudien y hagan un plan de acción. Buscar trabajo es un trabajo, cuáles me interesan, en dónde me visualizo, qué hace la empresa, cómo me vendo entre ellos. Esa es una tarea que hay que acercar. A veces muchas personas que están pidiendo trabajo no se mueven, solamente le piden a Dios y están confiados en los currículos que enviaron, pero no se mueven y es necesario moverse. Es necesario y tienen que ver la feria como una plataforma que acorta el proceso de reclutamiento. Eso es importante. Bendito sea Dios si salen de ahí con un puesto y un contrato en mano, pero lo que hace la feria es facilitar el proceso. ¿Cuánto duraría usted visitando 45 empresas de uno por uno y tocando esa puerta? Ahí las tiene, esperando por ellas, pero tiene que prepararse, tiene que prepararse para ir. Tu invitación y tu recomendación, Andrea. Definitivamente, entren con tiempo a www.sindejobfer.com, siguen cada uno de los pasos que están en la página, infórmense, hagan un plan de acción, lleguen a la feria, ingresen y un cambio de actitud ganadora cuando están ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. Mucho gusto. Amigos, despedimos a Andrea Centeno, ella es directora de comunicación de Sinde, y también estamos invitando a esta feria que será en Costa Rica del 22 al 24 de febrero. Así que anótense ya y busquen la posibilidad de ingresar a la www.sindejobfer.com. Allí, bueno, tienen la oportunidad de entrar a la feria, participar y, bueno, pedirle a Dios no solamente, sino buscar su trabajo. Así es. Así es. Muchas gracias, Andrea. Será un gusto tenerlos a todos en el Centro de Convenciones. Ah, sí, en el Centro de Convenciones en San José de Costa Rica. Amigos, así con esta información, noticias positivas que nos trae Andrea Centeno, la directora de comunicación de Sinde. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina